¡Suscríbete! Vale, 4 delixir Y a ver, para matar esqueletos o esbirros Tengo flechas, tengo bola de fuego Como que no acaban de encontrar Cuál es la verdadera utilidad del veneno Y eso es lo que vamos a ver en este vídeo Este es el mazo con el que estoy jugando Ya veis, es un mazo con cartas súper normales Y súper corrientes, de hecho hasta el punto Todas las cartas son comunes, menos el veneno Que es carta épica, porque es de lo que estamos hablando Y el montapuercos, que es carta especial Que es mi unidad de ataque, ¿vale? Pero ya veis Mazo súper básico, ciclar montapuercos es en lo que consiste Y el veneno, la ventaja que tiene el veneno Es que ralentiza a las tropas y estructuras enemigas Con lo cual, si no tenéis mago de hielo Podéis utilizar el veneno Para ralentizar tropas enemigas, ¿vale? El mago de hielo también, bueno, aquí en esta cuenta no lo tengo El mago de hielo también Ralentiza tropas enemigas y eso es lo que lo hace tan poderoso Porque el mago de hielo, si lo miras No tiene mucha vida, no tiene mucho ataque Y dices, ¿para qué sirves? Pues para eso Para ralentizar tropas enemigas, entonces Con el veneno se puede conseguir el mismo efecto ¿Vale? Entonces, podéis decidir Bueno, aquí está viniendo este Muy, 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 muy a saco, ¿eh? Vale, a ver si Puedo distraer ahí un poquito al mini P.E.K.K.A Muy, muy, muy a saco Bueno, es un nivel 8, por cierto, ¿eh? O sea, el tío viene aquí a tope Bueno, el mazo en general Este mazo que estoy empleando Es un mazo de ciclado de montapuerco Es decir, lo que estáis acostumbrados ya a ver No es nada nuevo Ni mucho menos, ¿no? Pero sí que es cierto que lo que vamos a hacer va a ser Emplear Vamos a emplear el veneno Para tratar de ralentizar tropas enemigas Ahora, también os digo una cosa Mi cuenta es nivel 6 O sea, es de lo más lamentable Que os podéis encontrar en la arena en la que estoy Entonces, todos los que me salen son de nivel superior Y me cuesta, de verdad, me cuesta muchísimo Poder hacer vídeos donde podéis ver las cosas Porque dices, joder, vaya mierda de mazo Ya, pero es que la gente que me sale Es gente con nivel mucho más alto Entonces, en ese sentido Lo tengo muy difícil Bueno, a ver, la bruja ha muerto Vamos a cargarnos a ese cerdo Joder, tiene montapuercos nivel 6, ¿sabes? Vale, él Seguro que va a responder con su horda de minions Que la ha usado antes Pues no Bueno, pues si no la usa Peor para él Vale, a ver, bárbaros Ahí está Vale, pues demasiado tarde Pues me veo obligado a tirar el veneno Que no los va a matar Porque son nivel 8 Son nivel 8 Se van a quedar muy dañados, eso sí Pero no los va a matar Vale, a ver Respondo aquí con esto Y perfecto Vale, el veneno también hace daño a estructuras Por cierto, ¿vale? Y de hecho Hace bastante daño a estructuras Pero, sobre todo Ya os digo La cosa en la que os tenéis que fijar Con el veneno Es el... Vamos, lo que tenéis que hacer Es ralentizar las tropas enemigas Vale Joder, ese mini dragón Me hace polvo, ¿eh? Vale, el mini peca ya está ¡No! ¡No! Ha dejado de dispararle mi torre Estaba disparando Estaba disparando al otro, tío Vale Esto es un buen momento Para tirar ahí veneno Vale Porque ahora vamos con el monta Él solo tiene la bruja Ahí van los minions Que se van a querer ir a por el monta Mi monta no vive nada No vive nada, tío No puedo hacer nada contra este tío No puedo hacer nada contra este tío Y eso me pone de los nervios Y eso me pone de los nervios Vale, vale, vale Venga Defendemos esto Defendemos esto A ver el mini dragón Fua, tío Es que el baby dragón ese Es... Es tanto 8 Venga Ahí va el veneno Ralentizamos todo eso Allá van mis unidades Y ahora voy a meter al montapuercos Vale Contra el montapuercos Sí que no tiene nada que hacer No tiene nada que hacer Ahora no Ahora no Ahora no Tiene que tirarme los espirros Lejos del veneno Lejos del veneno Vale, está bien Está bien Está bien Está bien El montapuercos El montapuercos va a hacer daño A su torre Pero no lo suficiente No lo suficiente Y voy a perder Maldita sea O sea Mira Os voy a enseñar Os voy a enseñar ahora En cuanto acabe esto Os voy a enseñar el registro El registro de ataque Que tenía Con este mazo Os voy a enseñar El registro de ataque Que tenía Porque Es que Es que mala suerte Tío Que me pongan Este además Por lo menos No era manquito Porque mira Antes Me ha tocado Mira Esto Esto son las dos partidas Que he echado con este mazo Aquí estaba probando Otra cosa del anterior vídeo Vale Pero esta Por ejemplo Esta partida Es contra otro nivel 8 Vale Es una partida Es una partida En la que de nuevo Ya digamos que es la costumbre De hecho La otra Si que me fue un nivel 6 Pero es muy raro Que me toque niveles 6 Vale El tío aquí está feliz Porque Porque le he salido yo Supongo Y que dice Bueno pues mira Un nivel bajo Al que arrasar Pues bien Empieza super fuerte El tío Empieza ahí con el príncipe Y con la horda de minions Yo lanzo Lanzo arqueritas ahí Para distraerle un poquito El príncipe Un príncipe nivel 3 Y en cuanto esté muerto Ya salgo con el montapuercos Aunque solo me haya sobrevivido Un duende Pero bueno Pues algo es algo Vale El contraataca O vamos Defiende más bien Con el ejército de esqueletos El ejército de esqueletos Es muy débil Contra el veneno Pero eso él todavía No lo sabe Porque todavía No he utilizado el veneno De momento No quiero gastar Ni revelar ninguna de mis cartas Tiro aquí el Mi caballero Sirve muy bien El caballero Para distraer Por ejemplo Al baby dragon Y mientras el baby dragon Está entretenido Yo puedo matarlo con arqueras Y con la torre Y fijaos que bueno Pues de momento Ahora él no me ha tocado la torre Y yo sin embargo Su torre ya si que la Por lo menos la he arañado Un poco Fijaos que a pesar de que La he tocado un poco la torre Sigue teniendo más vida Su torre que las mías Pero claro Es que me saca dos niveles Es que es normal Bueno Valkiria nivel 6 Príncipe nivel 3 Este es el combo Que más daño me puede hacer A mi De todos los que De todos los que llevaba este tipo Y fijaos que Utilizo el montapuercos Como distractor Vale El príncipe que no sabe muy bien Hacia donde ir Y luego ya pues finalmente Lo acabo distrayendo Con el caballero Que es lo que tengo a mano No tengo ya nada más Vale Viene el mini peca Tengo que parar a ese príncipe No puedo dejar que cargue Contra mi torre Ese mini peca nivel 6 Este si que no puede golpear Ni la torre O sea como golpeé El mini peca a la torre Se acabó Pero ya veis Es la teoría Es simplemente lo mismo Es marear las unidades Las que sean fuertes Y distraerlas Tenemos un mazo muy barato Tenemos el veneno también Si necesitamos en algún momento Ralentizar Y de momento Mi torre sigue intacta Y la suya Ya está con 1700 puntos de vida Es decir que ya He hecho algo más que arañarla 1640 ahora mismo Vale Tengo el montapuercos preparado Estoy esperando que el ataque Que el tome la iniciativa Ficaos que viene con la orden de minions Yo lanzo las flechas Y ficaos Tiro el montapuercos Para que distraiga un rato Al mini dragón El mini dragón se gira Le da un par de golpes Al montapuercos Pero no hace tanto daño La cosa del mini dragón Es que tiene salpicadura Aquí pues no tenía nada que echarme Con lo cual bien Porque su torre ya está a 800 La partida pinta muy bien Mi torre de momento La estoy defendiendo bien Este es el combo Que más daño me hace El príncipe con la El príncipe con la valquiria Vale Porque claro Es que yo tengo los duendes Para distraer al príncipe Pero claro Si tiene la valquiria Ficaos Es que no duran nada Mis pobres duendecillos Ficaos Tengo que tirar el montapuercos Para que distraiga un poco Al mini peca No por nada Sino porque no quiero gastar Los bárbaros Porque los bárbaros Son un elemento de defensa Buenísimo Entonces no quería gastarlos Y ficaos Aquí tiro el veneno Porque no tengo nada Que echar Vale Me responde con eso Que ha sido un error Lo que me ha tirado ahí Me ha tirado ahí Los esqueletillos Y ficaos Apuro las flechas Para forzarle a él Pues bueno De casualidad Pero normalmente Siempre Si podéis Apurar un poquito Las flechas Para que le podáis Pillar justo ahí Pues como le he pillado yo Después de haber tirado la rabia Mi montapuercos Que consigue llegar ahí A donde estaba el tesla Tiro el veneno también Para ralentizar un poquito A la torre enemiga Y hacer daño también A su torre Con lo cual Fijaos como le va bajando Poco a poco el daño La salud de esa torre Y ya está muy dañada Llegamos a muerte subida Pero mi torre Súper bien La suya No tan bien Vale Viene Sigue insistiendo Con la horda de minions Yo me la quito rápidamente Con flechas Tira ahí el hechizo de rabia Tiro el caballero Para distraer al mini dragón Mato al mini dragón Y ahí va todo mi acristo Contra eso Esto ya no lo puede parar O sea todo lo que le va para allá Es imposible que lo pare Tiro el veneno para ralentizar Sale el mini peca Pero ya es demasiado tarde Con lo cual Partida Que me llevo Contra este nivel 8 Y ya habéis visto Esta por ejemplo Estaba súper satisfecho Porque digo Joder es que ha salido muy bien Además todo súper defendido Lástima de no haberla estado grabando en directo Esta ha sido la siguiente Que he jugado con este mazo Este es nivel 6 Con lo cual en teoría más fácil Pero también Si es nivel 6 Y está en esta arena Como en esta arena La mayoría de gente Es nivel 7 y nivel 8 Eso quiere decir Que este nivel 6 es bueno ¿Vale? Es decir que gana De vez en cuando A los niveles 8 A los niveles 7 Entonces Eso ya es un indicativo Tiene ya veis Mi mismo nivel de tropas O sea todo Todo más o menos igual ¿Vale? Esta partida Esta partida A ver que No me acuerdo muy bien De cómo fue Pero bueno Él empezó con flechas Vale sí Ya me empiezo a cortar Ahora yo salgo con el montapuercos Me ha vivido solo una arquera Mala suerte Pero bueno Pues es una arquera Que por lo menos Desde ahí lejos va a disparar Y fijaos que Puedo tirar el veneno ahí Para no solo para quitarme Los esqueletos Sino en teoría Para que ralentice las unidades El problema es que Mi montapuercos ha vivido Muy poquito ahí Con tanta cosa ¿Vale? Empieza él ya más fuerte Yo lanzo ahí los bárbaros Para acabar con ese montapuercos Y consigo acabar con su vida Él ha conseguido darme Dos golpes de montapuercos Más uno de mosquetera Mi torre está a 1600 La suya a 1860 Pero bueno No pasa nada Porque ahora me toca a mí atacar Fijaos que bien tirada Esa valquiria Que me ha reventado A las dos arqueras Me ha reventado A los bárbaros Bien jugado le pongo yo ahí Porque la verdad es que Le ha tirado súper bien Esa valquiria Y ahora es a mí al que me toca ¿Vale? Viene Fijaos tiene ahí arqueritas Tiene de todo Yo voy con los duendes por detrás Y los duendes van matando Todas las unidades que me van saliendo Y fijaos que mi montapuercos Si que consigue impactar Varias veces contra su torre Con lo cual Montapuercos Más mis duendecillos de lanza Que parece que no Pero a lo tonto Pues están ahí un ratito Haciendo daño Se queda su torre En 1094 puntos de salud Con lo cual Ahora me pongo yo en ventaja Y él me coloca El bien jugado Porque esta vez Si que le he pillado un poquito Ahí en bragas al tío Bueno De momento lo ha partido Bastante bien Él todavía Fijaos que tiene el hielo Ahí para lanzarme Ya me estoy acordando Y todavía no lo había soltado Con lo cual El hielo Es El hielo es un hechizo Que Tratad de no descubrir esa carta Hasta que Hasta que tengáis una situación De clara ventaja Tratad de ocultarla ¿Vale? Que el otro no sepa El hielo condiciona mucho La forma de defender ¿Vale? Fijaos aquí tiene La valquiria Que casi consigue llegar a la torre Con su mosquetera Me está dando Y ahí me lanza el hielo En este caso Para defender Fijaos yo estaba ya Relamiéndome Diciendo He conseguido Colocar el montapuercos Otra vez ahí en el centro O sea le voy a hacer Un montón de daño Y justo me tira el hielo Con lo cual Neutraliza por completo Mi ataque ¿Vale? Yo aún así Lanzo el veneno Hago un poquito de daño A su torre Me quito las arqueras Que había lanzado él Que son 3 delixir Con lo cual mi veneno Vale 4 Ya está amortizado Me quité también los esqueletillos Es decir Tenía posibilidades Fijaos Valquiria por un lado Yo voy con los bárbaros por otro Y aquí tienen una suerte tremenda Porque la valquiria El montapuercos Empuja a la valquiria Y mata a mis duendes Todo lo que estaba ocurriendo por ahí Disculpad que se ha ido la cámara Durante unos segundos Y Vale pues aquí tengo Muchísimo objeto Por la parte izquierda Que está avanzando El montapuercos Que va por la parte derecha Me tira otro cañón Para distraer al montapuercos Pero mis duendes Ya llegan a su torre Con lo cual Con el veneno Y con mis duendes Esto ya está hecho Y espérate Porque tengo bárbaros todavía En el otro lado Con lo cual también habría caído Él ya no está lanzando Absolutamente nada Ya me daba la partida Dice vale ya has ganado Está bien Con lo cual Bueno pues partida más igualada A pesar de que este era nivel 6 Pero Ya os digo Me da mucha rabia Que me haya tocado justo Un Además la partida del nivel 8 Contra el que he jugado El que he ganado No la que he perdido La que he ganado Me ha tocado un cofre mágico Que es el que tengo ahí Listo para abrirlo Abriré luego por la noche Y me da rabia Que justo ahora Cuando quiera hacer el vídeo La partida que me salga Sea contra otro nivel 8 Y esa sí que la pierda Lo normal es perder Contra niveles Contra niveles altos Sobre todo cuando es Dos niveles más altos que tú Bueno ¿A qué esperas amigo? O sea esto es un tema de Casi ya Si me apuráis De cortesía O de educación El que tiene el nivel más alto Es el que empieza No tiene sentido Que sea yo el que tenga El que tenga que empezar Bueno Parece que sigue aguantando aquí El momento de comenzar Sigo sin saber muy bien A qué está esperando Demasiado pronto Esas arqueras Vale Por un poquito Casi consigo Que las dos arqueras Golpeen al Golpeen al dragón Vale a ver Montapuercos Hay que eliminarlo Montapuercos eliminado Voy con este A ver si pasa delante No Ha tardado un montón En salir esa carta Bueno por lo menos Viene ahora la Valkiria Y el caballero Hace bastante daño A la Valkiria Lo que pasa es que Como no está disparando Mi torre Vale esto se ha vuelto Se ha vuelto a parar O sea Bueno pues voy por el Uno Un minuto Y no sé cuánto tiempo Ha estado fuera No sé por qué A narices se me está parando Constantemente la cámara Pero es que es Tremendamente molesto Vale Veneno para ralentizar Montapuercos Que se consigue golpear Todas sus unidades Que mueren Me lanza los minions Ahí para que mueran O sea Vaya tontería Acaba de hacer Su Valkiria Sigue viva Vale Pero yo creo que puedo Acabar con el Montapuercos Y ahora No creo que tenga La Valkiria Disponible Ah sí sí que la tiene Tío Pero este tío Venga ahí Vamos a ralentizar Todo eso Ahí va el veneno Están todas sus unidades Por ahí O sea va a perder Bastantes unidades Ahí O sea Le tiene que salir Caro esto Vale Su torre está a mil Su torre está a mil Con lo cual De momento No nos está yendo mal Vale Mosquetera Que la paramos Con esto Vale a ver Esa Valkiria Esa Valkiria Esa Valkiria Hay que hacerle daño Hay que hacerle daño A esa Valkiria Vale Llevan las flechas Que se las comen todos Perfecto Perfecto Vamos al mini dragón Vamos al mini dragón Lo distraigo con el montapuercos El montapuercos Llega a la torre Llega a la torre Van los duendes Lo Lo ralentizo Ay Solo un golpe tío Solo le da tiempo A dar un golpe Al montapuercos Vale Viene el suyo Viene el suyo No pasa nada No pasa nada Vale Va mi caballero El primero Y ahora Si que va mi montapuercos Vale Esa Valkiria Esa Valkiria Tiene que estar Tiene que estar liquidada Vale A ver Voy a tirar flechas En lugar de veneno Esta vez Eso es Eso es Vale Venga Viene su montapuercos Ahora eh Cuidado 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 Que no golpee Que no golpee Que no golpee Que no golpee Esa es Esa es la buena Vale Venga Veneno ahí Para ralentizar a sus unidades Que ataquen un poquito más rápido Si consigo hacer que mi montapuercos llegue Gano Si consigo hacer que mi montapuercos llegue Gano Allá van las flechas Golpea Oh Estaba yo en la torre Estaba en la torre Estaba en la torre Que suerte tiene Que suerte tiene Buah Vale Vamos a jugar otra Vamos a jugar otra Esa partida merecíamos ganarla Esa partida merecíamos ganarla Que dura Que dura Se me está haciendo esta arena Tío Vale Esa partida teníamos que haberla ganado Ah Que rabia Que rabia O sea Es que además Lo estaba diciendo Digo Basta con que el montapuercos Golpee una vez Para que esté hecho Vale Y el montapuercos Ha muerto O sea Se ha acabado la partida Cuando mi montapuercos Estaba con el mazo ya levantado Para golpear O sea Vaya tela Bueno Este tío No sé muy bien De que va Vale A ver si Consigo hacer Que el Bueno Muchas unidades aquí Que están Que están muriendo Allá van las flechas Ese gigante Bueno Con dos duendes Y la torre Yo creo que más o menos Puedo acabar con él De una forma Relativamente rápida Vale Y ahora me queda El rompemuritos ese Que consigue golpear Una vez Oye Me ha hecho mucho daño A la torre tío Y no siento que haya hecho nada En verdad El tío este Se ha limitado A tirar tropas Y demás Bueno En fin Jugaremos un poquito Más defensivo ahora Yo lo bueno Es que ahora Se la ha devuelto Con lo cual En ese sentido Satisfecho Vale Va el montapuercos Con hechizo de rabia Ha golpeado una vez Ha golpeado dos veces Ha golpeado tres veces Pero que le pasa Ese montapuercos Porque no moría Vale Y ahora yo si fuera él Tiraría el rompemuritos Bueno He lanzado ahí el veneno Porque él me tendrá Que contraatacar con algo Digo yo Porque si no Ha usado gigante defensivo Única y exclusivamente Vale Allí vienen más Más duendecillos Va mi montapuercos Va mi montapuercos Lástima que no tenga zap Pero el montapuercos llega Puede golpear dos veces Incluso tres No dos veces Si me ha tirado el otro Serán solo dos veces Vale Venga Mi torre está a 500 La suya a 700 Bueno Mi torre está a 400 La suya a 700 Oye es increíble Es que me saca dos niveles De caballero Bueno Vale a ver Hay que acabar con ese montapuercos Que no golpe Eso es Eso es Eso es Es un jefazo mi montapuercos Venga Vamos a ralentizar por aquí Al gigante Espero Espero que pierda La otra torre Tío Porque No Ahora ha tirado el rompemuros ese Y me deja la otra torre a 1000 Tío O sea Todo esto Nivel de tropas No tiene más Fíjate su montapuercos Como aguanta Tío Como aguanta Tío Vale Mi montapuercos llega Le tengo que tirar su torre Le tengo que tirar su torre Y espérate Porque a lo mejor Él no puede con la mía Si ese gigante Espérate 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 Que puedo con el gigante Puedo con el gigante Puedo con el gigante Vale Debe tener algo guardado Ah no tenía nada No tenía nada He ganado He ganado Vale 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 pues mucho mejor Mucho mejor Vale Cofre de coronas Cofre de coronas A ver si me toca Algo que merezca la pena Bueno he desbloqueado una carta He desbloqueado ya Los espíritus de fuego Vale Más barbaritos Que viene súper bien Gigante Que lo puedo subir Muy bien Y 37 esqueletos Que también me sirve Para subirlos Con lo cual Oye Está súper bien Esta arena Ha sido llegar Y empezar a ganar De todas las clases Que necesito Venga Vamos a echar la última A ver si En esta va la vencida No por nada Para compensar Que se me haya ido la cámara Y de hecho Es que no sé por qué se corta De verdad O sea Es frustrante No sé por qué Se tiene que Se tiene que cortar La grabación Pero bueno Vale Allá va montapuercos Ralentizo Ralentizo unidades enemigas Fijaos Me tira arqueras Van a morir todas Van a morir todas Las arqueras tienen que morir Vale Cuidado con su mago Porque a este mago No puedo dejarle que llegue Vale Ahí le lanzo este Para que distraiga Vale Él solo puede acabar Con esos duendes Perfecto Y de momento Me llevo yo El primer asalto Porque al final He hecho yo más daño que él Vamos a por el segundo asalto Vale Allá va montapuercos Allá va duendes Vale Ya sabéis Mazo de ciclar 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 Hay que reiniciar Y reiniciar el ciclo Constantemente Defender un montapueros Con el caballero No te va a salir muy bien A la larga Con lo cual Oye Si lo quiero hacer Por mi bien Pero No es lo recomendable Bueno Viene el montapueros Por este lado Yo he separado al caballero Para que se vaya al otro lado El montapueros Lo liquido aquí Con mis barbaritos Eso es Fuera Y fuera Vale Y ahora me toca a mí avanzar Él tiene el mago Con lo cual Lo tendrá que tirar Digo yo O sea Si no Para que tienes el mago O sea Contra los bárbaros Es la mejor defensa Que podrías tener Y no No tiene el mago Prefiere gastar Arqueras Y gastar más Más y más unidades En lugar de Tirarme el maguito Se ha equivocado Se ha equivocado Mi montapueros Acaba con su torre Un golpe más Y Bye bye amigo Vale Demasiado tarde Bueno mi torre está A 1400 Y queda todavía Todo el último minuto Es nivel 7 Este chico Con lo cual Cuidado Porque sus cartas Tienen más nivel que el mío Es decir No hay que tampoco Venirse muy arriba Y decir Va esto ya está hecho Para nada Para nada Aquí no está todo el pescado vendido Vale Lanzo este aquí Para que haga ahí un poquito de daño Estoy esperando su montapuercos Que debería ser lo próximo Que me tire Bueno Viene el mago Vale Ralentizamos Veneno defensivo Vale Y distraemos de nuevo El mago Sobre todo Es el que más daño hace De los dos que van por ahí Distraemos el mago Y esto Esto básicamente ya está Esto básicamente Ya está Vale Voy a liquidar a estas arqueras De por aquí Montapuercos por este lado Lo freno con los bárbaros Tira el hechizo de rabia Cuidado con ese montapuercos Que no llegue a golpear Que no llegue a golpear chicos Que no llegue a golpear Aquí Aquí va mi veneno Ay que lástima ese mago Que lástima ese mago Se ha quedado fuera del veneno Vale Pero no pasa nada Porque se va a dar un paseo Por el veneno Con lo cual No creo que le siente muy bien La verdad es que pasear Por veneno No le sienta bien a casi nadie Entonces Venga Mago que lo distraemos Tira el hechizo de rabia Muy mal tirado Y bueno Pues mi montapuercos iba con el caballero Con lo cual todavía podía hacerle Un poquito más de daño En esa torre Pero vale Partida muy bien Muy holgada Quiero decir Esta sí Esta sí O sea que bien Bien Bueno pues ya me quedo satisfecho Por lo menos hombre Y de verdad chicos Mil disculpas que se apague la cámara Creo que es por el veneno Que se sobrecalienta No lo sé No tengo ni idea Pero bueno Es una cámara réflexa Es una cámara buena en verdad No sé por qué No sé por qué pasa esto Pero bueno En fin El caso Que los momentos más emocionantes De la partida Sí que han estado comentados Porque levanto la vista Y me doy cuenta Y los que no Pues bueno Por lo menos tenéis el gameplay Y luego mis comentarios Viren después Así que nada más por mi parte chicos Espero que os haya molado el vídeo Nos vemos en el siguiente Y recordad Que los ataques hay que hacerlos Sin prisioneros Adiós Adiós